Me contaron otra historia del general Pancho Villa De aquel centauro del norte que los ricos le temían Pancho Villa y sus dorados a los pobres protegía Se hizo revolucionario porque lo seguía el gobierno Por matar a un asentado lo querían vivo o muerto Así empezó la leyenda su vida de bandolero Allá en Parral descansa en paz el general En una tumba bajo el cielo de Chihuahua Por sus hazañas en la historia se quedó Que fue bandido pero defendió su patria Cuentan que fue bandolero y salteador de camino Peleaba por sus ideales es por eso que lo admiro No se dejaba de nadie pregúntenselo a los gringos Era Doroteo Arango su mero nombre de pila Por su valor en combate le pusieron Pancho Villa El hombre de un guerrillero que murió perdió la vida Allá en Parral descansa en paz el general En una tumba bajo el cielo de Chihuahua Por sus hazañas en la historia se quedó Y fue bandido pero defendió su patria